¡Suscríbete al canal! No sé qué quiere decir Expliquen, por favor Pero bueno, yo había hecho el video en aislamiento De ayer me llamó mi ex Así que vamos a ver qué onda, mami, lo siento De que a que puede cantar Lo vi ahí en el video, que puede cantar, puede rapear Así que vamos a ver qué onda Tiene buenas producciones siempre Mamá, te amo Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, party y concierto Mami, lo siento Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, party y concierto Mami, lo siento Me está gustando mucho la base muy grupera Viste, pero además O sea, ahí vamos Otro audio Mucho gru Otro audio totalmente diferente a los tradicionales Digamos Que también le da onda Y está muy bueno el bombo Me gustó los graves del bombo Me parece que también están Como muy elegidos Muy pensados A nivel canción A nivel la producción del tema Me gusta mucho ese El group que tiene este tema Sí Que te va moviendo Te hace mover Sí, y él viste como va jugando Con cantar Y también hacer saltar el autotune Eso me gusta mucho Porque lo usa como A mí me gusta que lo usen Que es como un recurso Tal cual Y otra cosa que me está gustando mucho Es el video Con imágenes en vivo y todo eso Esos videos Esos videos típicos Como a mí También Justo también había hecho El de Cerreo Sabor Sí Que también tiene que ver con eso Que es algo que Que es muy En los estilos nuestros también Sí Se ve mucho Se ve mucho Esos videos de gira Con la gente saltando en vivo Yendo de acá para allá O sea, rompiendo las bolas En el bus de gira Es como Y eso a todos los músicos Y a la gente Le encanta ver Le encanta mucho ver Que hay atrás De los shows Y ver también Toda la reacción De la gente en vivo Sí Cómo reacciona En los recitales de él Sí, eso está bueno A mí en lo particular Me encantan esos videos Así que bueno, sigamos En los recitales de él Y dos tiempos Entre gira, noche, party Si concierto Mami, lo siento Estamos jugando con cerro Vamos armando el imperio Lo quiero de otro pa' mí Llevo el alma, te preparo La jugada la vi Sin mis hermanos viviendo un infierno Me siento para mamá Todo lo que yo quiero Tengo la fama Sigo siendo el mismo Desde el chico Lo digo Muy bueno Muy bueno la parte Que digamos Que se mete adentro Del tele De adentro No, me volvió Muy bueno el efecto El efecto Y me parece que está buena La temática De cuando vos leés El Mami lo siento Decís bueno Va a ser un tema Medio melancólico O medio Que no fui lo que voy Y nada que ver Y el real Mami lo siento Pero porque me fui de gira Y la estoy rompiendo toda Lo siento que no te veo Porque soy un capo Sigo siendo el mismo Desde el chico Lo digo sin filtro Con todo mi pana Contamos el dinero Mami lo siento Me bajo de lo vivo Casi muerto Llego de drogadera Al aeropuerto Llenó con falso amor Lo que era nuestro Ahora está muerto Mami lo siento Un festival debe ser eso Qué locura Esa gente Cantidad No sé si será Lollapalooza Parece porque Hay otros escenarios Allá atrás Ah, puede ser Puede ser Pero qué locura La cantidad de gente Tanta gente Tanta gente Y me gustó mucho A nivel producción Como hablamos siempre Cómo bajó ahí la base Y es que Bueno Es clave Yo calculo que también Lo tiene Todos los temas Que tiene Claro Los rodean productores Que la tienen muy clara Es así No hay con qué darle O sea Está bueno Además la calidad Se nota Que hay mucho laburo Tras de eso Y en el video también Estos son horas y horas De filmar Para poder editar Capaz que un video De tres minutos Pero la cantidad De material que debe haber No es otro Ahora está muerto Mami lo siento Sabía que iba a ser la del comienzo Ganar money porque rompan el dance floor No te he escrito No he tenido tiempo No te miento No te he escrito no he tenido tiempo Entre gira noche party si concierto Mami lo siento Lo siento Someta la cosa Muy bueno Dejarlos graves Fue algo diferente eso Dejar ahí tirando las notas Para que después explote Creo que la primera vez que lo escuchamos Así Claro O sea está bueno Ver como la diferente interpretación De los productores De lo que es el parate Y de que explote Está bueno porque son recursos distintos Y lo hacen siempre lo mismo Igualmente genera lo mismo Vamos a eso Entre gira noche party si concierto Mami lo siento Someta la cosa que te cuento No te he escrito no he tenido tiempo Entre gira noche party si concierto Mami lo siento Sabe de chico Tremendo Con una guitarra Mirá Ahí tenés grabado en vivo En donde fue Se recorrió todo el mundo casi Tremendo Dinamarca España Hungría Hungría Rumania Que lindo Ser trapper Que lindo llegar a eso Y ver también La reacción de la gente En las imágenes Como saltaban todos Apoyándolo El apoyo Es loco también Que sea otro idioma Que hablen un idioma Totalmente diferente Y que les guste lo que haces Eso es re loco Está muy bueno también Como terminó Mostrando su lado tierno Tiernis Y además Viste que había una del chico Con una guitarra Viene una Familia de músicos O rodeado de música Que es Súper importante Así que Se nota que vino ahí Pero está bueno Me gusta que él Pueda usar Pueda cantar Y puede usar Los diferentes recursos Que están usando los trap Que es el autotune Digamos Me parece que está bueno Que tenga esos matices Y me parece interesante Lo que hace Hay cosas que no compartimos Pero me parece que está bueno Este tema en lo particular Me encantó Me pareció que está muy bueno Muy grubero Muy grubero La producción tremenda Sí Nada para decir El tema La verdad que Muy bueno El video también nos gustó Particularmente a nosotros Que nos gusta Para ver como es La gira De los artistas Sí Así que bueno Espero que les haya gustado Ustedes también Si haciénle like Suscríbanse Así nos apoyan Al canal Denle a la campanita Se les avisa El próximo video Comenten A ver que más Podemos reaccionar Y nada Nos vemos la próxima Nos vemos Nos vemos